... ...es claro y evidente que últimamente la situación socioeconómica... ...está afectando también a barrios como Recalde. Estamos volviendo a épocas pasadas en las que la limitación de recursos... ...las posibilidades de acceso que van a tener todos nuestros hijos, hijas... ...a ciertas historias o niveles tanto educativos como culturales... ...se están reduciendo. Entonces desde ahí, desde la preocupación que tenemos desde Gastelecu... ...llevamos un par de años dándole vueltas un poco cómo reestructurar... ...reorganizar, cómo ubicarnos ante esta nueva situación. Y a pesar de las limitaciones o los recortes económicos que estamos teniendo... ...nos hayamos adaptado y estemos intentando hacer un mayor esfuerzo... ...por sobre todo de cara mirando en el futuro... ...mejorar la situación de la infancia del barrio. Estamos intentando tener más cercanía con familias que vienen participando... ...ya desde hace tiempo en Gastelecu y que con esta situación de crisis... ...la verdad se están encontrando en situaciones desfavorecidas. Entonces en ese sentido facilitarles el acceso a las actividades... ...y en medida de nuestras posibilidades apoyarles. Algunas de estas medidas que nos hemos planteado desde la entidad... ...las hemos comentado a principio de curso en una reunión de AITASIA+. ...y estarían enfocadas sobre todo al refuerzo socioeducativo... ...que es un programa de éxito escolar que llevamos desarrollando ya hace algún tiempo. Luego el tema de las ludotecas que las hemos proyectado en inglés y en euskera... ...sobre todo por refuerzo a los menores. Hemos sacado también talleres relacionados con el tema musical... ...que también nos parece importante. Hemos mejorado también la infraestructura de los locales... ...y también hemos invertido en nuevas tecnologías... ...ya que cada vez está más patente en los chavales... ...y es una manera también de trabajar lo educativo. Cabe destacar la mejora que hemos hecho también en la infraestructura... ...destinada a la atención de jóvenes en situaciones de vulnerabilidad... ...y por otro lado la puesta en marcha que tenemos prevista... ...de nuevos proyectos comunitarios que estén más cercanos a los vecinos y las vecinas... ...para atender las diferentes necesidades y demandas que nos vayan llegando.